No, pero pará, pará porque ganó River 2 a 0 en Venezuela, en San Cristóbal, frente a Táchira, este equipo que tiene nombre de Yogur, este equipo que viene a jugar la Liga Argentina y no está ni siquiera para el promocional, para competir con el conjunto de Maratea, de Seiza, banda absoluta, le voy a faltar el respeto, por supuesto, al fútbol venezolano, pero aparte de eso, quiero destacar algunas cosas de River que me han gustado, sobre todo en el segundo tiempo. No es que River fue un desastre y que todo ha sido muy malo, más allá de entender que en el primer tiempo River no salió a jugar el partido teniendo enfrente un equipo muy débil, yo siento que la Copa Libertadores recién arranca en octavos de final, no podemos empezar a contabilizar estos partidos como parte de la Copa Libertadores porque River puede ganar, porque Boca puede ganar la Sudamericana, porque puede ganar Argentino, porque puede ganar San Lorenzo, porque los equipos argentinos en general, tanto en Libertadores como en Sudamericana, se entiende que van a clasificar, el problema es cuando después te agarra un brasileño importante, cuando te agarra un uruguayo complicado, River hasta ese momento va a poder clasificar, yo siento que mañana se define este grupo, ya directamente, primer partido y yo siento que se define este grupo con el encuentro entre Nacional y Libertad de Paraguay, si Nacional gana clasifica a River Nacional y que directamente no se juegue el resto de la serie, que no se juegue en los otros partidos porque este Táchira muy posiblemente pierda todo lo que juegue, es un desastre verdaderamente, no tiene absolutamente nada, no solo eso sino que River en el primer tiempo que le perdona la vida llegando dos o tres veces, tampoco es que River tuvo 17 ocasiones de gol en el primer tiempo, todo lo contrario, River llegó con Borja, Borja se pierde un gol abajo del arco después de que Colidio se la baje de cabeza, Borja era más fácil hacerlo que errarlo, lo termina errando, después tuvo también otro remate en el primer capítulo que no puede convertir, Borja si no le estaba haciendo una cama al técnico pega en el palo, en el segundo tiempo también una jugada abajo del arco, las 3 o 4 que tuvo Borja no pudo definir, pero no es que no pudo definir como un 9 de River, definió básicamente como mi tío, un tipo que le faltaba fútbol, le faltaba timing, que no estaba comprometido con el equipo y que seguramente los goles que se pierde Borja en estos partidos son los que puede llegar a convertir en los encuentros importantes, uno puede decir che, Borja se está guardando los goles para los encuentros importantes, por eso quiero diferenciar lo que ha sido el primer tiempo del conjunto de Michelis, de lo que fue el segundo con un River que en 9 minutos termina liquidando el partido y arranca ganando con la cara de un tipo, pega la pelota en la cara de Bocelli y es gol de River tipo flipper, tipo pinball, tipo los jueguitos donde la pelotita va y viene tiki 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 tiki, ahí pone la cara un jugador de River y abre el partido de esa manera, después que en el primer tiempo River tuvo dos jugadas claras de gol, que en el segundo tiempo había tenido otra jugada clara de gol y tenía que llegar un remate de un defensor pegándole al bulto, bien bien de escuelita de fútbol, de pibe de 6 años porque te dicen la tenés que sacar para afuera, y el tipo revienta, el tipo grita salimos en San Cristóbal, la gente venezolana que aplaudía ese remate, no sé si era del 2 o del 6, le pega para arriba, rebota en la cara de Bocelli, Bocelli que para mí estaba mal incluido en este partido y les quiero contar por qué, porque River sale a jugar de una manera bastante extraña y es ahí donde yo quiero dividir lo bueno de lo malo y decir lo bueno es que arranca con el pie derecho, lo bueno es que vuelve a la victoria luego de lo que fue la derrota frente a Huracán, lo bueno es que todos los quilombos que generaba el ciclo de Michelis con la gente, hoy ganando como que de algún modo todos esos fantasmas quedan escondidos, quedan desparramados porque si River le gana Central y si River le gana Instituto de Córdoba, River clasifica en la Copa de la Liga y arranca con el pie derecho la Copa Libertadores, encima hace un golazo a Fonseca que había jugado mal el primer tiempo, River de visitante después de un viaje complicadísimo, después de un viaje largo, Domínguez, basta de estos equipos venezolanos, es perder el tiempo para los argentinos, para los uruguayos, para los brasileños, para los que tienen ganas de competir, yo entiendo que geográficamente tienen que competir en la Conmebol, pero no sé, metele un repechaje de repechaje de repechaje para que terminen quedando afuera, porque clasifica el Táchira y da lástima, entonces River tiene que viajar, tiene que hacer todo ese chino, todo ese viaje, no sé cuántas horas de avión, para después terminar definiendo el partido cuando tuvo ganas con dos jugadas y así pasa casi siempre con todos los equipos que van a Venezuela, les digo más y hagan el clip si quieren, River en la vuelta, en el Monumental le gana 8 a 0 al Táchira, realmente no tiene absolutamente nada, incluso en el primer tiempo cuando, yo digo que River plantea mal el equipo, porque si Bocelli juega de número 4, que es un tipo más bien central de venido en lateral, y no pone en un lateral habitual, qué sé yo, Herrera, siempre el que no juega es mejor al que juega, pero cuando vos de la formación decís, es necesario tener a Bocelli que es más cuevero, que un tipo que pasa el ataque, que no es un carrilero, quizás hasta como Simón, y lo digo en desmedro de algo que pienso yo, que Simón no es número 4, pero vos estás jugando contra el Táchira, y jugar contra el Táchira, para poner casi tres centrales, porque terminan jugando con tres centrales, Bocelli es lateral, pero es un central más, al igual que el chileno Díaz, el mejor futbolista de River, González Pires, y la salida de River, iba por el lado de Enzo Díaz, ahora por la posición del número 4, no es que Bocelli es un pasador permanente, un tipo que se suma a la línea de volantes, ahí yo decía, bueno, ponelo a Herrera, ponelo a Simón, atacalo un poco más al Táchira, porque en el primer tiempo, River se tenía que ir al descanso ganando 2 a 0, y no lo hizo, por falencias propias, no lo hizo, por errores del conjunto de Micheli, y no lo hizo, porque sale a jugar con Nacho Fernández, esta reacción tranquilamente, yo la pude haber grabado hace 15 días, o hace 6 meses, y era exactamente lo mismo, Nacho Fernández sigue jugando en River, y River abre el partido, y no solamente desde el resultado, sino también desde el fútbol, al momento en el que entra el Diablito Echeverry, no por nada lo vienen a buscar los ingleses, ponen una fortuna, y dicen, quiero a este, si no se hubieran llevado a Nacho Fernández, se lo llevan al Diablito Echeverry, porque el Diablito Echeverry es mejor que Nacho Fernández de Micheli, y ponelo de titular, porque el pibe tiene que pagar el derecho de piso, y porque lo guardás al pibe, porque está vendido, porque Nacho Fernández te da algo más de lo que te puede dar Echeverry, fíjate cómo cambia el partido cuando entra Echeverry, y si no es Echeverry es más tantuno, poné a los pibes de Micheli, porque los pibes son los que te terminan salvando las papas, hoy las papas te las salva el Diablito Echeverry, porque entra, cambia el partido, y en 10 minutos termina de romper, incluso River le podía haber convertido el tercero, sobre el final pudo descontar el Táchira en una jugada que Van Alvarez estaba creo en posición adelantada, pero sacando eso, que fue de carambola, y que ahí me di cuenta que Armani era el arquero, porque Armani no tocó la pelota en todo el partido, no es que Armani tuvo un laburo bárbaro, que sacó dos pelotas abajo, un tiro en los palos, no pasó absolutamente nada con el Táchira, nada, entonces River le manejó el segundo tiempo justamente con los cambios, no me gustó como planteó el primero, porque si bien yo digo que tiene que jugar Colidio, no tiene que jugar de número 11, porque si vos necesitás un puntero izquierdo, no lo pongas a Colidio, anda a buscar a Carbonero, anda a buscar a Villa, anda a buscar a Campas, anda a buscar un tipo rápido que juegue de 11, no, van a buscar a Colidio y lo ponen de número 11, y lo ponen a Solari de número 7, que debe ser el tipo que más pelotas perdió en el partido, y en mucho tiempo Solari puede jugar por la banda, pero Colidio tiene que jugar o al lado del 9 adentro del área, o en consecuencia atrás del 9 como jugaba en Tigre, no de puntero izquierdo, porque termina perdido, porque Colidio termina jugando mal, justamente porque lo pone en una función que no es la suya, hoy afuera Barco, bien de Micheles, me hiciste caso, viste los videos, sacaste a Barco que estaba jugando mal, me diste bola, Barco no puede jugar en la primera de River por rendimiento, simplemente por rendimiento, quizás el día de mañana Barco la rompe y termina siendo titular en River, hoy no, hoy River tiene que jugar con Echeverrio, River tiene que jugar con Mastantuono, hoy River tiene que jugar con los pibes, y si encima vos ponés esa línea de 4, que son 3 centrales, 1 tirado de lateral, y ponés el doble 5, porque te sentís más seguro, porque te sentís vestido con el doble 5, si ponés un solo 5, vos sentís de Micheli que salís a jugar desnudo de visitante, y estás más contenido, no te sentís más seguro con el doble 5, lo ponés a Fonseca, en el primer tiempo, de lo peor que he visto con la camiseta de River en muchísimo tiempo, ¿qué ocurre? Que en el segundo capítulo, convierte un golazo que le pega para arriba, tipo Suárez con el Liverpool, gol espectacular de los mejores goles de la Copa, y entonces muchos hinchas de River van a decir, pará, bancalo al pie, porque el pibe nos acaba de dar la victoria, y yo les tengo que decir, ok, tienen razón, porque el fútbol se rige en resultados y no en desempeños, el desempeño de Fonseca en el primer tiempo fue malo, la pelota a los rivales, corrió poco, corrió mal, porque una cosa es correr mucho, una cosa es correr, vos podés correr, 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 pero vos tenés que correr de manera inteligente, no sos Ben Johnson, no sos un velocista, o no sos un tipo que está corriendo una maratón de 40 kilómetros en Nueva York, tenés que correr de una manera viva, y creo que Fonseca no corre de una manera inteligente, porque si vos lo ves a Fonseca muchas veces lo ves correr, pero lo ves correr yendo a buscársela a los centrales, pará, quedate quieto donde está que la pelota ya te va a llegar, y cuando tenés que correr a los rivales no lo haces, y si lo haces quedás pagando y dejas pagando al otro 5, y ahí River tiene muchísimos problemas, Aliendro no fue nunca el Aliendro que en algún momento supo ser, ni siquiera después del partido con estudiantes, lo que pasa es que si Aliendro te clava ese golazo, casi que es obligación para Demichelis ponerlo de titular, y ahora es obligación para Demichelis ponerlo a Fonseca también de titular porque mete ese golazo, entonces Villagra no juega más, sospecho que Villagra va a terminar siendo suplente en River, y para qué fueron a buscar a Villagra, y por qué pusieron tanta guita, si vas a buscar a Fonseca porque supuestamente era una gran apuesta, y ya Bielsa le había echado el ojo, y Bielsa lo llevó con la selección uruguaya, y todo el circo, y sabemos quién lo maneja, y sabemos que tiene un buen blindaje mediático, más allá del gol que fue un golazo, no discuto el gol, discuto todo el otro, pero si vos vas a buscar a Fonseca, y lo ponés, y lo ponés, y lo ponés, y en algún momento lo sacás a Fonseca, y ahí lo pones a Villagra, pones una fortuna por Villagra porque te lo pide la tribuna, porque te lo pide la gente y te dice, che, Fonseca no es el 5 que River necesitaba, River ya tenía a Craneviter, Craneviter tampoco era el 5 que necesitaba, Aliendro que no se metía dentro del funcionamiento del equipo, entonces River no tuvo más remedio que ponerle una torta a Fassi, y pagarlo mucho más de lo que en realidad valía, esto es como las casas que están enfrente de la bombonera, no valen tanto, tanto no valen ahora como necesitas, yo te digo que valen muchísimo, y acá es lo mismo, ante la necesidad Fassi te dice, pará boludo, yo no quiero vender, sos vos el que querés comprar, entonces ahora vale el doble o el triple, y River en esa urgencia sale desesperado a buscar a Villagra de Talleres de Córdoba, y Villagra no juega, y hoy juega Fonseca, y hoy juega Aliendro, y Villagra si me apuran tampoco es un monstruo, tampoco es un crack, tampoco le sobra tanto para jugar en River, es un 5 común que más o menos se está empezando a adaptar en el funcionamiento de este River, pero hasta ahí, normal, River sigue atacando por los costados, con esto que recién le decía de Enzo Díaz, con esto que recién le decía de estar perdido en los pies de Colidio, pero Colidio es voluntad, Colidio es un jugador que incluso se la puede bajar de cabeza a Borja dentro del área, para dejarlo mano a mano al colombiano, que no sé si pensó en el primer tiempo que le salía el arquero, o qué, pero se termina perdiendo el colombiano, un tipo goleador, porque Borja es goleador, Borja tiene calidad, no voy a discutir las condiciones de Borja, pues sería absurdo, sería ridículo, Borja es de los mejores delanteros, y de los mejores definidores del fútbol argentino, que está pasando por un mal momento, que viene de putearse con De Michel, y de todo lo que ya contamos, y que no está cómodo, ahora no voy a discutir a Borja definiendo en el área chica, hoy define mal, hoy estaba cruzado, y no tenía gana, durmió mal, pasó una mala noche, como ustedes lo quieran ver, pero hoy Borja jugó mal, River empieza a ganar justamente con ese tanto de casualidad y de carambola, que hizo en el segundo tiempo algunas cositas, como para vulnerar la valla del pobre arqueo venezolano, vuelvo siempre a lo mismo, pero no es lo mismo jugar con Nacional, no es lo mismo jugar con Libertad, que jugar con Táchira, alguno queda afuera, faltando siete fechas, ese es Táchira, Táchira está fuera de la Copa Libertadores, Táchira se presenta porque ya debe haber cobrado la guita, la camiseta de Táchira está más vendida que Daniel Scioli, la camiseta de Táchira es un auto de turismo carretera, publicidad, 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 por todos lados publicidad, un espanto la camiseta del Táchira, deben necesitar guita, y saben que los van a ver a nivel continental, a nivel mundial, y encima en este partido con River, y los tipos llenan la camiseta de publicidades, ahora no pueden salir a competir de manera continental con este equipo, es lamentable realmente, yo no quiero pensar lo que va a hacer con Boca a la Copa Sudamericana, si esta es la Libertadores, y le salen a jugar de esta manera al River de De Michelis, que no le sobra nada, que viene de perder, que está ahí de no clasificar, si bien yo creo que sí va a clasificar, porque es River y porque le gana a Central, a la instituto y clasifica, y yo creo que lo va a hacer, pero va a clasificar cortando clavos, va a clasificar con lo justo, ahora yo les pregunto a ustedes que son los que saben de fútbol, los que miran todos los partidos, los que siguen reaccionadores venezolanos, los que entienden absolutamente todo, pues si no parece que yo le falto el respeto a los equipos del exterior, que no juegan a nada, lo traemos al Táchira, al fútbol argentino, y ustedes en qué categoría creen que juega, ustedes de verdad se piensan que el Táchira es mucho más que Sarmiento de Junín, ustedes se piensan que el Táchira es mucho más que Quilmes, ustedes creen que el Táchira es mucho más que Almirante Brown, yo creo que es un equipito, pero realmente un equipito, y River por jugar de visitante quizá lo respetó mucho en el primer tiempo, y en el segundo dijo De Michelis, tengo que romper, De Michelis dijo, no puedo empatar este partido, porque de vuelta lo iban a putear, yo y De Michelis no le ganaba al Táchira, iba a tener un problemón, pero no porque es la primera fecha, falta mucho todavía, sino porque arrancás la Libertadores con el pie izquierdo, empatando este partido con una banda, De Michelis sabía que tenía que ganar, y en eso empieza a meter mano en el banco de suplentes, y rompiendo el equipo, y sacando por ahí a los jugadores que tenía que sacar, que incluso los tenía que haber sacado antes, y los termina sacando en el segundo tiempo, de algún modo como que le cambia ese aire, y en esa atmósfera riverplatense, con los futbolistas que estaban en cancha, y con ese oxígeno que le traía el Diableto Echeverri, River logra ponerse en ventaja, sacando que fue de pedo, sacando que fue, si no estaba ahí Bocelli, remataba para arriba, la pelota se iba a cualquier lado, bajaba un avión, daba vueltas por el aire la pelota, quedaba bollando, en una de esas era gol, en una de esas era córner, en una de esas se iba de la cancha, podía pasar cualquier cosa, River tuvo suerte, sí tuvo suerte, ahora la suerte también hay que ayudarla, a la suerte hay que acompañarla, justamente porque no ganás la Copa Libertadores de pedo, y River, la suerte que tuvo en el primer tanto, la acompañó en el segundo, con ese gol que es una viveza, y es una picardía, de un tipo que la quiso poner ahí, antes la habían tirado a la tribuna, pero en esa jugada, Fonseca dijo, la tengo que poner ahí, y se tuvo confianza y la puso ahí, y River empezó a justificar el resultado, con más ganas que fútbol, porque el fútbol le sigue faltando, porque no es un super River, no es un gran equipo, es un equipo que hoy necesitaba ganar, y en esto de pegar en los momentos justos, muchos de ustedes van a decir, pero cuáles son los momentos justos, todos los momentos son justos, para hacerle un gol a tu rival, este era el momento justo, porque si a River se le complicaba, en el segundo tiempo, en ese pasaje del partido, yo no sé qué pasaba sobre el final, porque Tachira en una de esas, te tiraba un pelotazo al área, como sucedió en la última jugada del partido, pifiaban los centrales, salía mal Armani, y terminaban convirtiendo, sacándolo del VAR, y sacando todo lo que sucedió después, que le permite ganar a River, 2 a 0 este partido, que le permite a River, arrancar con el pie derecho, y que de algún modo, le permite a River, siento yo, clasificar a la próxima fase, porque más allá de Nacional, y de Libertad, que ahí va a estar la papa, ahí va a estar la joda, ahí va a estar el torneo difícil, y el grupo jodido va a estar, entre Nacional y Libertad, River va a ganar, pero porque tiene trayectoria, porque tiene jerarquía, y porque tiene más que el resto, este Nacional igualmente, no tiene mucho como para envidiarle a River, y ustedes saben que, veo a Nacional, critico a Nacional, no me parece un super Nacional, pero este Nacional, le puede jugar a River de igual a igual, aún así, creo que River va a ganar más, de lo que va a perder en este grupo, que el grupo le tocó bastante facilongo, en el sorteo, que fue una suerte de homenaje, al mundo River platense, con Enzo Francescoli, con Patanian, con Ruggeri, y todo lo que armaron, con las bolillas frías y demás, a River le tocó un grupo accesible, y en esto de que le tocó un grupo accesible, este partido lo tenía que ganar, veremos cómo sigue toda esta historia, de arranque River tiene una vuelta complicada nuevamente, porque viajar a Venezuela siempre es un problema, siempre es un quilombo, llegas fundido el fin de semana, ahora también son jugadores de fútbol, y en esto quiero ser consecuente, con lo que vengo pensando, en todo momento, distinto es el caso, de meterte por sierras, por calles de tierra, y todo eso, y otra cosa es un viaje largo, bueno listo, tendrán que volver, un viaje larguísimo, pero River va a enfrentar a Rosario Central, que también juega, la copa, y que también tiene, la cabeza en dos frentes, River le tiene que ganar, a Rosario Central, para después sí poder pensar, en la copa Libertadores de lleno, pero sabiendo que, por lo menos clasifica, si River no clasifica, la próxima fase, de la copa de la liga, ya el fracaso es estrepitoso, entonces River ya, clasificando, a la próxima fase, es todo mucho más relajado, porque después podés perder, con cualquiera, después es fútbol, y si River queda afuera, en el playoff, no creo que sea una catástrofe, ahora si no clasificás, entre los cuatro, ahí la historia cambia, y de Micheli, sigue estando mirado de reojo, por gran parte, del pueblo riverplatense, quiero hacer un alto, y volver a felicitar, al Tano Santarciero, porque, que esté en Venezuela, si es jodido para River, si es jodido para una delegación, que viaja en los mejores aviones, que viaja, de la mejor manera posible, que duerme en los mejores hoteles, que vaya a un periodista, independiente, a Venezuela, a transmitir, un partido, por YouTube, y por la radio, primera fecha, de primera fase, que si no iba, no pasaba nada, porque si no iba, relataba desde la casa, con aire acondicionado, comiendo una hamburguesa, y era exactamente lo mismo, no se le bajaban los auspiciantes, ahora yo me saco el sombrero, con los periodistas independientes, que viajan al interior, ni hablar al exterior, y ni hablar a Venezuela, que debe ser el destino, más jodido posible, para que un periodista pueda ir, porque yo estoy seguro, que tuvo que hacer 10 millones de escala, la verdad, no hablé, la verdad no tengo ni idea, pero es jodido a Venezuela, y no está yendo a Venezuela, en una final, donde decís, bueno vale la pena, porque si ganamos salimos campeones, primera fecha, si no iba, no pasaba nada, y el tipo, igualmente fue, gente, gracias por haber estado del otro lado, gracias por bancar, los trapos, gracias por seguir, siendo parte de esta comunidad independiente, si cada uno de ustedes, en este momento, agarra un celular, de algún familiar, de algún amigo, si manda un mensaje, dice, che, suscríbete a este link, y dale una mano a este chabón, que es un contenido independiente, de madrugada, nosotros podemos llegar a los 300 mil suscriptores, que es lo que queremos, es lo que anhelamos, en este tiempo que estamos en YouTube, en este canal, que era secundario, pero que ahora, es principal, no vamos a reaccionar, a toda la Copa Libertadores, pero intentaremos reaccionar, a los partidos, por lo menos más importantes, para nosotros, para los argentinos, gracias, se suscriben, pulgar para arriba, activan la campana, comentan en la caja de opiniones, gracias, y hasta la próxima.